Yo sé que andan malos pasos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo que ché, bueno, ahí se juntó con un hueón. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Ah? ¿Ah? Qué feo. ¿De qué hacía, güey? Sabía que andaba ahí. Mira, Colbert. Colbert. Todo lo que siempre sospechamos. ¿Por qué no se quería hacer el examen de pelo? Ahí está. Mira, mira cómo está caminando. Cagaste, Furnaro, güey. Literalmente. Te viejo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ven? Señor José Miguel Furnaro, que dice aquí que... Que no sé qué. Ya, 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 ya. Te caché, güey. Metido con esos narcos, con ese aturrante ahí en la esquina. Ya, 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 ya. Metido con tipos de baja estofa. José Miguel Furnaro. Ah, el hombre que era de deportes, de mega. El mejor amigo de Boris Israel. Ah, el hombre que... Ay, ese amigo de la caridad. Ay, no sé cuánto ya. ¿Qué hay? Mi amigo Luchoja. ¿En esto dónde es metido? El hombre que casi le noticia en el canal de ahí de Inés Maturrescola. Ah, el que va a la esquina y reclama por el sushi. Ahí está. Ah. Metido con lo peor de la gente, señor. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Es dicho. ¿Puedo hablar? ¿Estás tan equivocado, Eduardo? No. Primero, esta semana yo no traía nada contra ti. Oh. ¿Y sabes qué? Esa imagen, esa imagen, señor director, esa persona con la cual yo me encuentro en la esquina y le paso una plata. Un narco. Es mi primo Felipe. ¿Te acuerdas que te hablé de mi primo Felipe de Curicó? ¿Te acuerdas? Mi primo Felipe, que es amigo de la niña que tú tenías ahí. La que tú en Curicó te... ¿Ah? ¿Sí? Mi primo... Mi primo Felipe de Curicó. Ese tipo que yo... No. Felipe. Ese tipo es un narco. Es un narco. Felipe. Pero por cierto, este tipo... Guardias, sáquen a este delincuente de aquí, por favor. Mi primo Felipe. Mi primo Felipe, que ustedes vieron en la imagen, que yo le paso una plata en la esquina, es de Curicó. A mi primo Felipe le paso un guillete para que comprar un regalo para ti. Mi primo Felipe fue a Curicó y compró este regalo, que yo te tenía sorpresa porque tú has sido muy bueno conmigo. Has sido un muy buen amigo. Tú me trataste bien, mientras otra gente me trató mal. ¿José Miguel? En otro canal estuve en este, me trataste bien y me abriste las puertas. Tú a mí, Eduardo, me has abierto todo. ¡Oh! De trabajo. ¿Tú también? Bueno, era joven. Y con mi primo Felipe de Curicó te trajimos este regalo, ábrelo. Porque yo te quiero mucho. Está asustado. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! No es una foto de nadie. No es un video, no es nada. Es un regalo de verdad de Curicó. Porque tú has sido muy bueno conmigo, Eduardo.